Chau, chau Chau, chau Dia mungu siramu ista atur wasi Golek pojo singgah menggagalan keti Mungkasane siramu adikawi lorong Orang murong saikin dekadirondo Kena nanti eka persiki weskyu tak gori Kena ku berapa kan kati suku Mula ketemu dikitan mahu tamu Kena ngerti ngala lamananmu sangka amba y y ya y 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